Mujer detenida en Igol Paz con 12 kilos de cocaína deberá pagar una fianza de 40 mil dólares. Es originaria de Frontera Coahuila. Navajean a un hombre en la Reserva Kikapú. Logran buenos resultados en Feria del Empleo. Arrancan con éxito Jornadas Quiroprácticas 2020. Analiza la Universidad Autónoma de Coahuila proyecto de residencia estudiantil para Escuela de Medicina. Secretaría de Salud reparte volantes con medidas preventivas por coronavirus. Esto y mucho más en Telezoca López Pertín. Muy buenas tardes a la audiencia. Bienvenidos a su noticiero Telezoca López Pertín. Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde y arrancamos con toda la información del pronóstico del tiempo. Durante esta tarde el termómetro aumenta hasta marcar una temperatura máxima alrededor de 31 centígrados. Las condiciones de cielo permanecerán parcialmente soleado. Y durante esta noche el termómetro descenderá hasta marcar una temperatura mínima alrededor de 18 centígrados. Durante este jueves se presentará un cielo mayormente nublado con una temperatura máxima de 29 centígrados. La mínima se mantiene en los 18. Y a partir de este viernes inicio de fin de semana de nueva cuenta un cielo parcialmente soleado. La temperatura máxima se espera alrededor de 28 centígrados. La mínima se mantiene en los 19 y atención para este fin de semana si usted tiene alguna actividad en puerta y al aire libre. Ya que se presenta la probabilidad de lluvia alrededor de 20 a 30 por ciento con temperaturas máximas de 28 a 29 centígrados. Las mínimas se mantienen en los 19 centígrados con cielos mayormente nublados. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Yo le invito a que se quede con nosotros. No le cambie. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500, La Funeraria. Échele con confianza. Revisamos el puente internacional número uno cuando es la una de la tarde con cinco minutos. Tiene importante carga vehicular prácticamente lleno 45 a 50 minutos el tiempo de cruce. Este puente está ubicado en la zona centro. Vamos a revisar el puente dos. Se cuenta con más casetas de aduanas e inmigración. Está despejado. Es una mejor opción en este momento. Llega usted prácticamente directo a las casetas de revisión aduanaria e inmigración. Los filas de vehículos comerciales que van hacia la aduana de Igolpastejas también se encuentra despejado. Hay poca fila. Aparentemente hay problemas, pero acá en la aduana de México para las revisiones de los andenes de exportación. Hay algo de acumulación en la ruta fiscal acá por la Plaza de las Culturas. Las vehículos de carga, los trailers que van hacia Igolpastejas. Antes de ir a los puentes, verifica la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria. Échele con confianza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy se adquiere el dólar en 18 pesos con 10 centavos a la compra, en 19 pesos a la venta. Bienvenidos a esta audición mespertina de Telezócalo de hoy, miércoles 11 de marzo del año 2020. Ya estamos listos para llevarle toda la información importante que se ha generado en el estado de Coahuila y también en el sur de Texas. Los hablamos con gusto. Mi compañera Siboney Alvarado y un servidor, Francisco Lina. Muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a la audiencia. Bienvenidos también. Los invitamos a estar en contacto con nosotros a través de nuestro centro de mensajes, el número 878-122-2222. También podemos estar en comunicación a través del teléfono en el estudio, el número es 7822-815. Los invitamos también a que a través de redes sociales se comuniquen con nosotros vía Twitter, arroba, superchannel-12 y vía Facebook, diagonal, superchannel-12. Invitamos a la gente de Los Cinco Manantiales, también a la gente de Igual Paz, de Del Río, de Acuña, de Jiménez y de aquí de Piedras Negras a que se quede con nosotros. De tener una información más importante que se ha generado en las últimas horas. Además, saben que pueden seguir nuestras noticias a través de la página web en www.superchannel12.com. Vamos a iniciar con un enlace con nuestro compañero Armando López Capetillo. ¿Quién nos tiene información? ¿Qué se genera sobre el draft de médicos? Resultados de esta semana del draft allá en la capital del país para los contrataron, los 38 o 39 especialistas que se requieren aquí en los hospitales del sector salud y el seguro social de Piedras Negras. Se preparó un paquete de incentivos, se prepararon unos módulos muy bien armados allá en los stands en donde se ubicó este draft de médicos especialistas graduados. Había 20 stands en los que el de Piedras Negras destacaba. Vamos ya con Armando que nos tiene la información. Adelante, Armando, buenas tardes. Adelante, Armando, con tu reporte. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Francisco Chibonet y amigos de Televisión de López Pertino. Estos 28 médicos fueron los que logró captar la delegación de Piedras Negras dentro del comportamiento y selección de platos del seguro social celebrado en la Ciudad de México desde el lunes de la semana pasada. Recuerdo a las cifras finales, fueron 16 médicos familiares, un neurocirujano, un psiquiatra, un internista, dos ginecólogos, dos traumatólogos, así como un oncólogo. Asimismo, también se registró la contratación de un anestesiólogo, un nefrólogo, un dermatólogo, así como también un especialista en medicina del trabajo. La delegación de Piedras Negras llegó hace unos minutos al aeropuerto internacional, encabezada por la regidora Cati Salinas, así como también el regidor Ángel Hinojosa, a quien escuchamos a continuación. Bueno, buenas tardes compañeros, todos, bueno, tuvimos unos muy buenos resultados después de 11 días de arroz por abajo, 11 días de levantarnos muy temprano, terminar muy tarde y los resultados están aquí, tenemos 28 médicos especialistas, tanto en medicina familiar como en las diferentes especialidades que se necesitan en el Hospital General de Zona Número 11, representado por el Dr. Tomás Solís, director del hospital. La meta era en 38, tenemos entendido. ¿Qué pasó? ¿Hay todo en plática con algunos médicos? Tenemos ahí, estamos platicando con dos médicos más, pero sí, es un trabajo muy ardual. Participan todos los estados de la república, todos los municipios de la república y son alrededor de 1.500 médicos los que salen. Y bueno, es obvio que muchos escogen ciudades más grandes, ciudades donde tienen a su familia, ciudades donde ya tienen a lo mejor un consultorio, nomás terminando su especialidad para ellos seguir laburando en eso. Los médicos logran de incorporarse ya a sus centros de trabajo, que son el Hospital de Zona Número 11 y la Unión de Medicina Familiar, presentando en un lapso de alrededor de tres semanas, previo a un curso de capacitación que deberán de recibir en los próximos días. Y obviamente es una cifra positiva, se buscaban 38, quedaron 10 sin poder concretarse, pero aún continúan las negociaciones con un par de médicos más para ver si los convencen de llegar a Piedras Negras. Destacaron que la competencia fue muy reñida y por fortuna Piedras Negras fue de los municipios que ofrecen una mayor cantidad de incentivos para concretar estas cifras de 28 médicos. Este es el reporte que tenemos por el momento, Francisco Siboray, amigos de Televisión. Muchas gracias, Armando, por tu reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Una de la tarde con 12 minutos y de estos médicos que decidieron venir a Piedras Negras tras ser invitados a través de esta bolsa de trabajo. Uno decidió integrarse al Hospital Salvador Chavarrías y lo confirmó el jefe de la jurisdicción sanitaria, el doctor Hermilo Rodríguez. El jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Hermilo Rodríguez, dijo que ya llegó el primer médico especialista, el cual ya está laborando en el Hospital General Salvador Chavarrías y se tiene la confirmación de otros especialistas más vía telefónica. Mencionó que hay varios médicos de México que se recibieron el pasado mes de febrero y que ya están solicitando integrarse al Hospital General en Piedras Negras. Al parecer el draft de médicos dio muy buenos resultados porque se están recibiendo llamadas de varios especialistas que buscan venir a establecerse a esta frontera. Sí, mire, estamos felicitando al primer médico especialista que llegó al Hospital General de la Secretaría de Salud aquí en Piedras Negras. Este ya está consultando y estamos haciendo la invitación a los demás médicos especialistas que próximamente están por llegar a la ciudad. Unos ya se han comunicado con nosotros en el sentido de que si hay oportunidad en la Secretaría de Salud y con mucho gusto estamos haciendo la función esta de llamarles, de hablar con ellos para lo que sea necesario que se integren con nosotros en la Secretaría de Salud. Sí, sí, ya varios médicos especialistas que vienen de otros lugares están pidiendo el apoyo para trabajar con nosotros y nosotros muy amablemente pues les decimos que sí tenemos oportunidad, pero gracias a Dios está en la Secretaría de Salud tenemos cubiertas muchas plazas. Creo que nada más nos falta, no tengo ahorita la memoria que es lo que nos falta, pero pues todos son bienvenidos. Son especialistas, son médicos especialistas que se recibieron ahora el día 29, 28, 29 de febrero y que se integran a laborar aquí en Piedras Negras y allá con nosotros ya está uno laborando. Con imágenes de Tomás Escareño para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Con la proximidad de la temporada de la Semana Santa y ya el inicio de la cuaresma, el área de regulación sanitaria de la jurisdicción sanitaria número uno de las Secretarías de Salud ya inició con las verificaciones de productos de esta temporada en los diferentes restaurantes y también en los establecimientos que venden al mayoreo. El Departamento de Regulación Sanitaria realiza cada martel la verificación en el establecimientos y centros comerciales que venden productos de cuaresma para checar que estén en buen estado. Ernesto Morales, coordinador de verificación sanitaria, dijo que cada martes revisan los establecimientos que venden alimentos preparados y para llevar como pescaderías, restaurantes y centros comerciales con el interés de checar que el producto de cuaresma esté en buen estado. Al momento no se ha detectado ningún producto de cuaresma en mal estado, por ello se mantiene la verificación cada semana. Efectivamente, tenemos previsto que todos los martes del periodo de cuaresma se tomen únicamente lo que son productos de cuaresma, entonces están verificando lo que son establecimientos que venden productos crudos y productos ya cocidos. Son enviados al laboratorio estatal para que sean analizados, para ver en qué condiciones sanitarias se encuentran en dichos productos y con el objetivo de que la población consuma productos en buen estado. Los resultados son enviados posteriormente de Saltillo aquí a la jurisdicción sanitaria, hasta ahorita los resultados que hemos obtenido por parte del laboratorio se han encontrado los productos en buen estado. Todo el año se programa, la visita de verificación sanitaria es permanente a todos los establecimientos de diversos giros, sin embargo ahorita por cuestiones de cuaresma se ha hecho más hincapié de aquellos establecimientos que venden este tipo de productos que se consumen en esta temporada. Con imágenes de Tomás Escareño para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Vamos a pedir una pausa y regresamos antes a una recomendación con nuestro compañero Miguel Ángel Pérez. No le cambies, está en su edición vespertina de TeleZócalo. En Chevrolet Río Grande encuentras el vehículo ideal para ti. Enganches desde el 10%, meses sin intereses, bonos de descuento. Chevrolet Río Grande, Find New Roads. Chevrolet Río Grande Democracia es poder decidir. Es igualdad. Es la libertad de expresarte. Es no discriminación. Venimos de lejos y lo hemos logrado entre todas y todos. Las y los ciudadanos, cumplimos 30 años de construir con el INE la ruta de la democracia y la libertad. Contamos todas, contamos todos. INE. Para tener el México que queremos hay que decidir. Para poder decidir tenemos que participar. Y para participar hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 10 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones. Instituto Nacional Electoral Somos gente de Acción por México, somos PAN. En México está creciendo la esperanza. Un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Para proteger tu integridad y la de los demás, respeta los señalamientos de tránsito, semáforos, altos, ceda el paso, prohibido estacionarse, límites de velocidad, entre otros. Hagamos cultura vial, por el bien de todos. Una de la tarde con 19 minutos. Estamos de regreso con más información. Vamos a la vía de comunicación en este momento con Eleazar Ibarra. Nos tiene información importante generada en la ciudad de Igol Paz. Muy buenas tardes, Eleazar. ¿Qué tal? Sí, bueno, ahí, Francisco, audiencia de Super Channel 12. Para darles a conocer información de las últimas horas que hemos recabado aquí en la ciudad de un colado de Madrid. En el caso de la mujer que fuera detenida la noche del lunes, tratando de cruzar dos kilos de cocaína por el puente internacional. Y número dos, Eunice, Mirna, Vázquez, González. Pues ella se encuentra todavía detenida en el centro de detención Estomboll. Le han fijado fianzas de cuarenta mil dólares. Es originaria de la ciudad de frontera Coahuila. Y, bueno, después de información del jefe de diputados, el asistente del sheriff, Roberto de León, esta mujer cruzó, es una de las primeras investigaciones que hizo, obviamente, las investigaciones del sheriff. Esta mujer cruzó Estados Unidos únicamente con la visa láser y, aparentemente, solamente llegaría a esta frontera. Ella va a ser entregada en lo posterior al área de investigaciones de seguridad nacional. Y esta agencia es la que determinará precisamente lo que sucederá con ella. Obviamente, se anticipa su deportación. Bueno, que se retiro de sus documentos migratorios. Por lo pronto, se le mantiene recluida en el centro de detenciones Estomboll. Información que va a conocer de manera actualizada el departamento del sheriff. Y, precisamente, también, esta agencia de ley en el tema de las órdenes de arresto. La semana pasada vamos a conocer un total de 10 personas fugitivas de la justicia federal. Y el día de ayer, durante el día, el departamento del sheriff también registró el ingreso de cinco personas que fueron detenidas por distintas agencias de ley. Llámese Adwane Protección Fronteriza a través de oficiales instalados en ambos puentes internacionales. Durante el patriaje de los mismos oficiales del sheriff detectaron a este número de personas que eran requeridas no solo aquí en el condado de Maverick, sino también en otros que están aledaños al mismo. Y se les buscaba por diferentes motivos. Por fallar a corte, por posesión de sustancias controladas, intoxicación pública. Y, bueno, todos ellos se encuentran excluidos en espera de ser entregados los que están pendientes fuera de este condado a las autoridades correspondientes. Y los que son de aquí, bueno, pues, esperan su proceso apropiado. Y, bueno, esta malgada información que da conocer el departamento de bomberos a través de Rodolfo Cardona, su jefe de la estación central de esta agencia asistencial, habla sobre un lesionado al que atendieron ahí en la reserva de Iquicapú, cerca de las 3.45 de la madrugada de este día. Es un joven de 21 años de edad que presenta dos lesiones, una en el pecho y otra en la espalda. Inicialmente se le mantenía como una persona en estado grave, e inclusive durante la madrugada se intentó trasladarlo a San Antonio, Texas, vía helicóptero, pero las condiciones climáticas respecto al viento no permitieron que la nave despegara. Así que se le mantiene en este momento en la sala de emergencia del Hospital Regional Fort Duncan. Y, bueno, el caso corresponde aparentemente a una agresión en la cual está trabajando e investigando la policía del arquivo Iquicapú y es posible que se le solicite apoyo al departamento de LCH. Las condiciones de salud todavía son reservadas. Esa información que da conocer el departamento de bomberos. Muchas gracias. Eleazar, muy buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy, ahí en el CAM23, iniciaron las jornadas quiroprácticas de este año 2020, organizadas por el Club Rotario Poniente. Se estima que se atenderán a más de 2,000 personas. Este CAM23 está ubicado en la colonia Las Delicias. Con mucho éxito arrancó este miércoles una edición más de las jornadas quiroprácticas 2020 que año con año se realizan en Piedras Negras y que se promueven gracias al trabajo de integrantes del Club Rotario Poniente. Su presidente, Hugo Fernández, dijo que son 11 especialistas de los Estados Unidos quienes estarán ofreciendo gratis la atención a todos los pacientes que desde temprano se den cita en las instalaciones del CAM23 en la colonia Delicias. Dijo que debido a la excelente respuesta que se tiene en el primer día de actividades, se estima que la cifra de atenciones durante lo que dure la jornada de tres días podría llegar a las 2,000 personas. Así es, aquí estamos, el Club Rotario Pedra Negras Poniente, otra vez con la jornada quiropráctica número 18. Nos visitan doctores de Estados Unidos, de diferentes estados, como Arkansas, que son los fundadores de Florida, de Nueva York, de Colorado, de California. ¿Desde temprano ahora hay gente esperando? Sí, hay gente, escuchamos en las noticias que ya había gente esperando temprano, nos apuramos un poco, llegamos, instalamos y a trabajar. Ahorita ya los doctores, al ritmo que veo, ya van aproximadamente unos 40 pacientes ya tratados. ¿Es decir, es muy rápida la atención? Es, no tanto rápida, es de que ahorita tenemos 11 camas trabajando, entonces hay una buena distribución. La atención se hace de acuerdo al paciente, tomando su tiempo para que sea una atención correcta, no es una atención rápida como para que no más pase el paciente. La idea es atenderlo bien. ¿Finalmente cuántos médicos son los que vinieron? 11 doctores en camas trabajando, dos doctores de apoyo y dos personas de apoyo que no son doctores. Un evento que ya tiene arraigo, ¿no? 18 años se dicen fácil. Así es, se dicen fácil, pero es bastante trabajo. Gracias al apoyo de diferentes restaurantes y maquiladoras y negocios de aquí en la localidad, se logra a cabo el patrocinio para poder cubrir todos los gastos y que los doctores tengan una buena estancia aquí en Piedras Negras. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Una de la tarde con 26 minutos, pasamos a otro tema. La Universidad Autónoma de Coahuila analiza la posibilidad de crear un proyecto de una residencia estudiantil. Esta sería para los estudiantes de la Escuela de Medicina en Piedras Negras. Tomando en cuenta que en la actualidad una buena cantidad de alumnos que cursan sus estudios en la Universidad de Ciencias de la Salud provienen de otras partes de la República Mexicana, se analiza la posibilidad de ofrecerles una residencia estudiantil. Así lo comentó el director de la institución, Juan Manuel Cardona Chavarría, quien dijo que se trata de un proyecto que surgió a solicitud de los propios docentes, pero que aún no se ha podido dar el impulso que requiere para concretarse. Estableció que por lo pronto son los propios estudiantes foráneos los que se hacen cargo de su hospedaje, pero sí se les proporciona información importante acerca de algunos sectores donde pueden rentar una casa, así como de otros servicios. Sí tenemos un proyecto que han presentado algunos docentes sobre buscar una manera de apoyar a la gente que viene de fuera, pero ahorita por lo pronto los mismos estudiantes son los que desarrollan su estancia aquí mientras se crean algún tipo de manera de orientarlos. Lo que sí es que los que llegan, cuando llegan a preguntar se les facilita información, o sea, sí se les dice, mira, estas son las zonas más cercanas, los teléfonos de seguridad y cosas así, en las pláticas introductorias que les damos. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Vamos ahora con información policía que mire, ayer por la mañana fue localizado sin vida un hombre ahí en el municipio de Allende, cerca de una zona denominada La Cantera, un lugar donde extraen piedra para básicos de la construcción. Este hombre ya fue identificado, fue asesinado a puñaladas, aparentemente lo mataron en otro lugar y fueron y arrojaron su cuerpo ahí en esa zona, en el municipio de Allende. Él es originario de Monterrey, Nuevo León. Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, dio a conocer que vía telefónica unas personas se comunicaron con la Fiscalía General de Justicia para llevar a cabo la identificación de la persona encontrada muerta en Allende, Coahuila. La persona localizada fue identificada como José Carlos N., originario de Monterrey, Nuevo León, pero con residencia temporal en Allende, Coahuila. Sí, el día de ayer se terminaron en cuanto a los primeros actos de investigación relacionados con primeramente la causa de muerte y la identificación de la persona, en lo que una vez que el médico legista que efectivamente se determina por una causa externa en el sentido de un choque neurogénico por presentar diversas heridas por arma blanca, ese mismo dato de prueba ya se llevó a la carpeta de investigación para continuar y establecer líneas de investigación. Dentro de las primeras de ellas, hay que obedecer a la cuestión de identificar a la víctima, que en este caso ya fue identificada de acuerdo a la investigación realizada por la Agencia de Investigación Criminal con el nombre de José Antonio, esta persona de 32 años de edad, originaria de Monterrey. Sin embargo, hasta el momento no han comparecido, en este caso, los papás, ya que no son originarios de esta ciudad de Piedras Negras, para reclamar, en este caso, el cadáver de la víctima. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con 29 minutos, también Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de agentes del Ministerio Público, nos da a conocer información sobre los avances en las investigaciones de diversos asaltos que se han cometido en Piedras Negras. La Fiscalía General de Justicia en la Región Norte 1 lleva a cabo las investigaciones en torno a los robos con violencia que se han cometido en la ciudad a última semana, las cuales van avanzadas en las mismas. Lo anterior fue informado por Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos. Bueno, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con las corporaciones policíacas de seguridad pública y la Agencia de Investigación Criminal, se ha llegado a estos últimos robos con violencia que se han registrado en estas últimas semanas. Cabe mencionar que una vez que se registraron, que se tuvo conocimiento y se dieron inicio a lo que son las carpetas de investigación, pues se llevan a cabo las investigaciones previas, como lo que son las denuncias y la probabilidad de que existan testigos o recolectar cámaras de video para llegar al esclarecimiento del hecho. En este contexto, la Fiscalía General del Estado ha llegado a lo que es la identificación de algunas personas que han participado en estos robos con violencia, donde regularmente se ha utilizado lo que es el arma blanca, mencionando también que estas personas en un momento dado que se tenga ya esclarecido en su totalidad su responsabilidad, se contará o se judicializará la misma carpeta de investigación. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con 31 Minutos, continuamos con más información policiaca en esta tarde. Vamos con más información, mire, un sujeto que fue detenido con una pistola de balines ya es procesado por la Fiscalía, será consignado ante un juez. Marcos N fue detenido por elemento de la policía preventiva acusada de portar una pistola de balines y entre su ropa se le encontraron 24 bolsitas de marihuana. Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, indicó que los detenidos son investigados por diversos delitos que se han cometido en la ciudad. Se han puesto a disposición del órgano jurisdiccional. Cabe mencionar que estas personas que son detenidas independientemente del delito, si en un momento dado son allegadas dentro de los datos de prueba de las investigaciones que se realizan que estén involucradas en algunos otros delitos como robos, se trabaja en una forma coordinada para efectos de recabar también datos de prueba con relación a esas carpetas de investigación y en su momento solicitar mandamientos judiciales. Cuando es una pistola de póstiles aquí no se tiene ningún delito o es el caso también de esta persona. Bueno, en el caso de esta persona, una vez que se cuente con un dictamen en sí de balística forense para determinar si el arma que en un momento dado le es asegurada, si es de las que fuera de uso exclusivo del ejército o que en su momento fueran de las contempladas en lo que es la ley de armas, de fuegos y explosivos, y que estén consideradas de las que se requiere un permiso o una autorización, en dado caso o en este caso se tendría que dar vista a lo que es la Fiscalía General de la República. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con 33 minutos, es hora de ir a la siguiente pausa. Antes tenemos una recomendación con Gaby Galindo. Conagaz te recomienda revisar las uniones entre los aparatos y las tuberías, revisar que las tuberías estén en buen estado, revisar periódicamente el estado de los aparatos de gas y su instalación al menos una vez cada tres años. En Conagaz contamos con el servicio guardián las 24 horas del día. Llámanos al 7820085. El gas más seguro es el gas natural. Conagaz. ¿Alguna vez has pensado en el mundo que les vas a dejar a tus hijos? No tires basura. Hagamos conciencia. Hagamos cultura ecológica. Por una ciudad limpia. No tires basura. Gas auto en piedras negras. Gas LP. Energía que ahorra. Beneficios de gas carburación. La gasolina tiene un costo más elevado que el gas LP. El gas LP es más económico y obtienes un buen ahorro en gasto de combustible. El gas LP contamina menos que la gasolina y es amigable con el medio ambiente. Comienza a ahorrar y cámbiate a super gas carburación. Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte. Pasión que te mueve. Aplican distecciones. Oye, Adriana, fíjate que... Oye, contadora y... ¿Y la contadora? Nosotros continuamos con más información y para ello está lista ya nuestra compañera. ¿Nuestra compañera? ¿Sí? ¿Cómo? No vino. ¿Pero por qué no vino? Productora, le traigo una nota de última momento. ¿Y la productora? El gas más seguro. El gas natural. Conagaz te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagaz. Explora, ordena, rastrea y disfruta tus antojos con Delivery Ya. Primer app en piedras negras de entrega de comida a domicilio. Tus antojos a un clic de distancia desde la comodidad de tu móvil. Descarga la app Delivery Ya. Disponible en iOS y Android. Visita TengoHambrePiedrasNegras.com Faltan 23 minutos a las 2 de la tarde. Continuamos con más información y vamos a la vía de comunicación con Salvador González. ¿Qué acontece, Salvador, en la colonia Los Espejos? Buenas tardes. Te saludo con mucho gusto en esta tarde, Siboney. Muy buenas tardes a la audiencia de Telezócalo Benicartino. En esta tarde nos encontramos sobre la calle Ágata, en el número marcado con el 206, donde la familia Calvillo nos hace la invitación a su domicilio para hacernos entrega, Siboney, de una silla de ruedas. Estos aparatos que sin duda son de gran beneficio para los ciudadanos y más aquellos que tienen algún problema económico que no pueden adquirir este tipo de aparatos como la silla de ruedas. Bueno, la familia Calvillo nos hace la indicación de que aquí tienen una silla de ruedas, la que vemos ahí en pantalla. Esta silla de ruedas nos la acaban de entregar y nosotros con mucho gusto, Siboney, se la vamos a llevar a quien realmente lo necesite. Ese es el principal objetivo, sobre todo seleccionar bien el candidato que va a ser acreedor a este tipo de aparatos, sobre todo aquellos que tienen algún problema económico, hacer una entrega de esta silla de ruedas. Agradecemos a la familia Calvillo de acá de la colonia Los Espejos que nos hacen estas donaciones. Y con mucho gusto nosotros dirigiremos en esta tarde a una familia de pedro negros. Muy buen gesto por parte de esta familia, Salvador, el colaborar en apoyar a otras personas con este tipo de donaciones. Definitivamente, y esto lo mencionamos todos los días. Si usted tiene una silla de ruedas en casa, tiene algún aparato de estos, ya no le da eso. Mucha familia, Siboney, no se quiere entender de qué tipo de aparatos por cuestión sentimental, porque era de mi abuelita, de mi abuelito, de mi mamá y de algún familiar cercano, no se quieren defender de qué tipo de aparatos. Aquí la recomendación es que lo hagan, porque hay familias que realmente necesitan, y sobre todo, que no se les echa a perder en el patio o donde tengan guardada este tipo de aparatos, y que realmente sea o pueda desempeñar la función para la cual se construyó para apoyo de estos familios. Que tuvo eco tu llamado. Muy buenas tardes, Salvador. Gracias. Buenas tardes, Muley. Vamos con información policíaca generada sobre la carretera Federal 57. Esta mañana un camión de transporte de carga, un tráiler que traía doble remolque, sufrió un desperfecto sobre la carretera 57 a la altura de Sabinas, y se incendió, esto fue atendido por elementos de los bomberos de ahí de Sabinas. Un camión que transportaba fluorita a la Unión Americana quedó reducido a cenizas, luego de que el fuego consumió toda la cabina del tracto camión. El incendio se registró poco después de las 7 de la mañana sobre la carretera Federal 57, a la altura del restaurante La Estaca, en donde el conductor y su acompañante lograron bajar de la unidad sin resultar lesionados. El conductor fue identificado como Rosendo de Jesús, quien comentó que se desplazaba de Linares, Nuevo León, con destino a Piedras Negras, y posteriormente a Estados Unidos. Al lugar se movilizaron elementos del cuerpo de bomberos, quienes atendieron a la esposa del conductor de la pesada unidad, mientras que otros sofocaron el fuego que consumió prácticamente todo el tracto camión. Agentes de la Guardia Nacional, así como el mando único, se concentraron en el lugar y quienes se encargaron de la vialidad, pues la carretera quedó suspendida en su circulación durante algunas horas. En otro accidente, el día de hoy se presentó una volcadura en la carretera Federal 57, a la altura del kilómetro 130, una persona lesionada, fue el resultado de una volcadura registrada sobre la carretera 57, a la altura del kilómetro 130, en donde una camioneta resultó volcada, es un vehículo Nissan que procedía del Estado de México y que transportaba láminas hacia el municipio de Allende. Para médicos de bomberos, trasladaron a una persona al Hospital General de Nueva Rosita, en donde fue atendido de diversas lesiones, y la Guardia Nacional se hizo cargo de la vialidad en esta zona, a la altura del kilómetro 130. Faltan 19 minutos a las 2 de la tarde. Avanzamos con la información. Piedras Negras es sede del evento Interconalep, este que se realiza en la región norte, con la participación de estudiantes de Piedras Negras, Acuña y Musquis. Veamos esta información de Amanda Morales. Este miércoles se llevó a cabo el Interconalep regional de la zona norte, en el que participaron más de 370 alumnos de los planteles de Piedras Negras, Musquis y Acuña en distintas competencias de índole deportiva, cultural y tecnológica. Bandas de guerra, escoltas, equipos de vólibol, básquetbol, sóccer, ajedrez, declamación, oratoria y robótica estuvieron conviviendo en una sana competencia en las instalaciones de la unidad deportiva Santiago B. González y en el gimnasio Beto Estrada. Dentro del marco del 40 aniversario de la fundación del Conalep Piedras Negras, su director, Armando Elizondo Cárdenas, reiteró la importancia de fomentar este tipo de eventos a los alumnos que los ayuda a desarrollar valores como el respeto y la responsabilidad. El día de hoy tenemos parte de los festejos del 40 aniversario del plantel Piedras Negras y el día de hoy tenemos el evento deportivo, cultural y tecnológico del Interconalep Regional Zona Norte, donde están participando los planteles hermanos de Ciudad Acuña y plantel de Musquis y Hipológico Piedras Negras, donde tenemos ahorita competencias de béisbol, fútbol, sóccer rápido, básquetbol, voleibol, oratoria, declamación, ajedrez y robótica, concursos de escoltas y bandas de guerra. Para los jóvenes es sumamente importante, es parte de su formación, este tipo de eventos y de hecho los jóvenes que iniciaron el semestre empezaron a prepararse con muchas ganas para esta ajusta deportiva, entonces estamos esperando que todo salga bien y que gane el mejor para que vaya a representar la zona norte en el estado. Por su parte, los estudiantes del Conalep Piedras Negras, Musquis y Acuña señalaron su compromiso y los aprendizajes adquiridos al participar en esta competencia, como el compañerismo, la disciplina y la perseverancia. Me siento muy emocionada, es un honor trabajar y competir con mis compañeros, nos esforzamos mucho día a día, más que nada es la disciplina, la responsabilidad de ensayar, de comprometerte con tu banda. Mucho tiene que ver la disciplina, la verdad es algo muy importante en la banda de guerra, pero también el hecho de apoyarse entre unos y otros es algo que ayuda mucho a la banda. Pues en este equipo hemos aprendido muchas cosas, es como un aprendizaje, han pasado muchas cosas como a perder un ser querido y todo lo que estamos haciendo aquí es por él. Perseverancia, humildad, y pues más que todo amistad, porque nos relacionamos con nuestros compañeros de equipo y es como una familia. Hemos ganado muchas veces, pero también perdemos, pero de eso aprendemos. Y pues he formado muchas amistades y es con lo que me quedo yo de la experiencia. Pues significa mucho porque desde que entré a la preparatoria me interesó el deporte y me llamó mucho la atención este equipo. Entonces ya entré, gracias al coach, he tenido mucho apoyo de su parte y de parte del plantel. He aprendido a ser responsable, no llegar tarde, a obedecer. Trabajo en equipo, básicamente los valores que enseñan en casa, pues a reforzarlos. Jugar deporte para mí es como una pasión, es como casi sacar lo mejor de mí, es lo que me motiva a seguir día con día. Pertenecer a un equipo prácticamente es lo mejor. Ya llevo mucho y la verdad es algo que he representado durante mis 18 años de vida. Con imágenes de Juan Gutiérrez, para Super Channel 12, Amanda Morales. Un momento de ir a una pausa comercial y regresamos. No le cambia, está en su edición vespertina de Telezócalo. Estudia tu secundaria o bachillerato en dos años en Colegio Vizcaya Piedras Negras, donde integramos valores para construir el mañana, gracias a nuestra pedagogía con los programas de disciplina inteligente, escuela para padres, talleres lexicortográficos y educación ambiental. Inscríbete a secundaria y bachillerato, Colegio Vizcaya. Infórmate al 783-3336 y sé gente Vizcaya. No puede ser que justo ahorita no haya agua. Muy buenos días, señorita. Estoy sin agua. ¿Cómo? ¿Dónde recibo yo? No, no puede ser. Es imposible, yo siempre pago el tiempo. ¿Mi ingeniero? ¿Qué hay, ingeniero? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, ingeniero? Ya le ando, no me cortes ahorita. Lo que pasa es que ya son dos meses de retraso. Sí, yo sé, estoy enterado que debo un par de facturas, pero ¿cómo le podemos hacer? Dime. Le puedes comentar a todos tus vecinos que paguen a tiempo su recibo de agua, ya que de ahí se le da mantenimiento a las alcantarillas, se factura y sobre todo lo más importante, se potabiliza el agua. No, es correcto, ustedes están aquí haciendo su trabajo, yo no quiero venir a molestarlos, con disculpa, yo me encargaré de mis recibos. Gracias. Hasta luego. Paga tu recibo a tiempo y sé un usuario cumplido. Sin más, estamos trabajando. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La oficina de abogados González y Asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso. Nuestra consulta inicial es gratuita, no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Fiesta en el aire 2020, sábado 14 de marzo, Base Aérea Lovelinde del Río Texas presenta Show Aéreo con los Thunderbirds, Red Bull Air Force y mucho más. No te pierdas este gran espectáculo aéreo. La entrada es gratuita y las puertas se abren a partir de las 10 de la mañana. Acceso con mochilas y bolsas transparentes solamente. Winstar Gasolineras, la mejor experiencia en cada carga. Ya estamos de regreso en una tarde de 49 minutos, 28 grados la temperatura en Piedras Negras. Vamos con más información. Esta de el Poder Legislativo de nuestro Estado, Coahuila, el día de hoy conmemoraron el Día Internacional de la Mujer. Vamos con esta información. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Congreso del Estado realizará una sesión solemne en la cual los 25 diputados confirmarán su compromiso ante las demandas ciudadanas de un marco legislativo más eficaz, eficiente y justo para la protección de los derechos de la mujer y las niñas. La 61 legislatura del Congreso del Estado está comprometida con la lucha y las causas de las mujeres y que buscan a través de la demanda, el diálogo y el consenso fortalecer leyes que beneficien a todas las coahuilenses. Destacó el presidente de la Junta de Gobierno, Emilio de Hoyos Montemayor. El Congreso del Estado reconoció que las y los legisladores son conscientes de la crisis que se vive en el país en torno a la violencia contra las mujeres, situación que impide el pleno ejercicio de sus derechos humanos y por ello hay que actuar en consecuencia. Faltan 10 minutos a las 2 de la tarde. Como exitosa resultó la reciente Feria del Empleo promovida por el Servicio Nacional del Empleo en Piedras Negras. Fueron poco más de 160 las personas que lograron contratarse. El Servicio Nacional del Empleo logró buenos resultados durante su primera feria realizada el pasado mes de febrero porque aún se están colocando a los buscadores de empleo, así los dio a conocer Leticia Martínez. La representante de vinculación dijo que durante la primera feria se captaron a más de 160 buscadores de empleo y siguen requiriéndose personal por parte de empresas con quienes tienen trato directo. Aseguró que el Servicio Nacional mantiene abierta la bolsa de trabajo para canalizar ahí a los buscadores de empleo con conocimientos técnicos y de servicios. Sí, ya a un mes de que fue la Feria de Empleo ya se han estado registrando colocados por parte de las empresas que estuvieron presentes ahí en el evento. Llevamos aproximadamente como unos 170 colocados. Todavía nosotros seguimos hablando con las empresas porque hay empresas que sí se tardan por sus políticas de contratación en cuanto a los exámenes médicos, psicométricos, todo eso, lo que son referencias. Entonces hay unas que sí son de manera inmediata y otras que sí son, la pauta es un poquito más pausada, ¿verdad?, su contratación. Así es, sí tuvimos en cuanto a los buscadores de empleo y al igual que lo que es en cuanto a las vacantes. Sí cabe mencionar que aún, ¿verdad?, aún tenemos todavía vacantes disponibles. De hecho, nosotros aquí estamos en un horario de lunes a viernes de 9 a 4. Seguimos, vea, lo fuerte de nosotros es todavía lo que son las vacantes, el área de vinculación. También atendemos a buscadores de empleo, al igual hubo muchas empresas que no participaron en el evento por cuestiones de que no pudieron asistir o que las vacantes nos piden un número de vacantes para poder tener un módulo. Entonces no lo pudieron, no lo pudieron estar ahí presentes. Más sin embargo, nosotros las tenemos aquí publicadas, ¿verdad? Y nosotros seguimos todavía atendiendo nuestra bolsa tradicional, que es aquí de manera presencial, como les comentaba, de 9 a 4, los publicamos en las redes sociales, también aquellas vacantes que nos piden las vacantes, las empresas a diario. Tenemos también lo que es el portal, el www.empleo.gov.mx, ahí es una página nacional. Con imágenes de Tomás Escareño para Superchannel 12, Hilda Aguilar. Y ahora vamos hasta San Antonio con Brenda Jiménez de Univisión Canal 41. Anoche aterrizó otro avión de la Fuerza Aérea con 91 evacuados de un crucero que está varado en California y que en el cual hay varias decenas de personas que han resultado positivos con coronavirus. Estos 91, más de 90 personas ya llegaron anoche a San Antonio. Adelante, Brenda, con tu reporte. Buenas tardes. ¿Qué tal amigos de Superchannel 12? Les saluda Brenda Jiménez de Noticias Univisión 41. Esto es lo que estamos preparando para este día. Hoy el concilio junto con el alcalde Brand Nirenberg de San Antonio llevaron a cabo una junta especial para hablar sobre su plan. Ahora que ha llegado un nuevo grupo que estará en cuarentena dentro de la base militar LATLAN. Este avión llegó anoche con 91 personas que estaban en un crucero conocido como Grand Princess y ese crucero se encontraba en California. Pues anoche arribó este avión a nuestra ciudad y ahora estas personas estarán en cuarentena. ¿Cuáles son las medidas que van a tomar? Pues aún la ciudad está tratando de llegar a un plan para saber cómo van a llevar a cabo este plan de protección para el resto de la comunidad. Como bien saben, este es el tercer grupo que llega a San Antonio para estar en cuarentena. Y oficiales de la ciudad dicen que se espera que posiblemente lleguen aún más para este día o esta semana. Estamos al tanto con esa noticia. Pero también muy importante, la Organización Mundial de Salud declara hoy el coronavirus como una pandemia. Esto significa que ya es una crisis de salud pública. Y expertos de salud dicen que nos toca a todos estar luchando contra este coronavirus para proteger nuestra salud. Por supuesto, estamos siguiendo muy de cerca las medidas que estarán tomando las comunidades cercanas aquí en San Antonio y también cerca de la frontera para ver cuál es el plan que ahora tomarán los gobiernos locales. Esto es lo que estamos siguiendo este día. Mientras tanto, continuamos con más de Super Channel 12. Buenas tardes. 28 grados la temperatura actual en la ciudad de Piranegras y durante el transcurso del día el termómetro aumenta hasta marcar una temperatura máxima alrededor de 31 centígrados. Las condiciones de cielo parcialmente soleado y durante esta noche el termómetro descenderá hasta marcar una temperatura mínima alrededor de 18 centígrados. Este jueves se presentará un cielo mayormente nublado sin la probabilidad de lluvia. La temperatura máxima a los 29 centígrados, la mínima alrededor de 18. Y a partir de este viernes, inicio de fin de semana, de nueva cuenta, un cielo parcialmente soleado. La temperatura máxima a los 28 centígrados, la mínima alrededor de 19. Y atención para este fin de semana que no arruine sus planes ya que se espera la probabilidad de lluvia alrededor de 20 a 30 por ciento con temperaturas máximas de 28 a 29 centígrados. Las mínimas se mantienen en los 19 centígrados con cielos mayormente nublados durante el resto del día. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Yo le deseo que pase una excelente tarde y muy buen provecho. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Winstar Gasolineras. Revisamos el puente internacional número uno, cuando es león a la tarde, 56 minutos, lleno de caseta a caseta, aparte de dólares caros. Mire, se va a tardar 45 a 50 minutos en cruzar el puente uno. Vamos a revisar el puente número dos. Este se ubica en la zona poniente de la ciudad. Ahí vamos a esperar el cambio de la cámara para revisar el puente dos. Ahí lo tenemos, tiene también algo de carga vehicular, unos 30 a 35 minutos por el puente internacional número dos. Las líneas comerciales están despejadas, tiene poca carga vehicular, unos 15 minutos máximo el puente internacional número dos en tiempo de cruce. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Winstar Gasolineras. Y así como llegamos a la parte final de este es un noticiero de Telezócalo Vespertino, agradecemos que se ha informado con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, también gracias a las personas que a través de Facebook nos siguen en esta transmisión en vivo, especialmente a la profesora Elsa Castillo, que nos acompaña desde Parras de la Fuente. Les recuerdo que en punto de las 8 de la noche tiene una cita con nosotros para la edición nocturna de Telezócalo. Que tenga usted muy buenas tardes y buen provecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!